En este video te enseñare como poner paredes blue de manera rapida y facil en menos de 5 minutos Y que onda guaches, el dia de hoy les mostrare mis manos para que vean como pongo las paredes blue con solo dos dedos No importa si eres jugador de 3, 4 o 5 dedos, ya que te mostrare varios trucos para las paredes blue Si Ryan, pero yo no tengo salas, asi que me voy Espera perrito, tambien te mostrare dos trucos para practicar infinitamente con paredes blue sin tener salas Para este truco necesitas un amigo u otro celular, se dirigen a entrenamiento, van al sitio del boxeo, tu amigo brinca la lona, tu subes arriba de el y utilizas la patineta Esto ocasionara que el entre al ring y pueda utilizar la patineta, luego tu entras y le dices que haga lo mismo que tu hiciste Te colocas al lado de las cuerdas, el se sube arriba de ti, esto sona medio jotillo pero bueno no importa El debe usar la patineta como tu lo hiciste y hara que salgas del ring Ahora te diriges a este aeroplano, brincas y tan pronto toques el suelo, cierras el free y vuelves a abrir el free Una vez que reinicies te vas a la escuela de glue, toma las 25 paredes, le dices a tu amigo que presione el botón del ring De repente veras todo azul y pensaras que te jodí el free, pero no Por cierto suscríbete al canal que esta semana subiré otro video de trucos Bueno una vez que te aparece el mar, le dices a tu amigo que se salga del ring, de igual manera le das en salir y listo 25 paredes glue que puedes usar donde quieras, incluso puedes ir al campo de batalla y abusar de los demás jugadores con tus 25 paredes Segundo consejo, para tener una sala con tiempo infinito, únicamente debes crear una sala en combate a muerte Igual el marcador de kill ya sea 10-10, 5-5, 0-0, etc Y esto ocasionara que la sala sea con tiempo infinito También puedes dejar el marcador en 0-0, pero es mas divertido que juegues esos 10 minutos de pdp con tu amigo Y cuando el tiempo se vaya a agotar lo igualan Solo recuerda que en el momento que se termina el tiempo ya no puedes matar a tu amigo Pero tendrás una sala con tiempo infinito para practicar las paredes glue Si no tienes ni una sala la verdad es que si estas jodido y te tocará esperar al miércoles para que practiques infinitamente Pero puedes venir a entrenamiento y practicar con las paredes de construcción Literalmente solo una glue Ahora les estaré mostrando como pongo las paredes glue con mis dedos Y también te enseñaré una técnica con la glue y beneficios de practicar la glue con giro 180 Además te enseñaré varios trucos y técnicas con la glue Te estaré mostrando diferentes tipos de paredes que yo coloco que me sirven en competitivo, clasificatoria, torneo o incluso en pvp Como puedes ver yo juego a dos dedos y las paredes se ponen de una manera muy rápida Oye Ryan y también me enseñarás a colocar paredes tipo taku con giro 370 invertido modo kawaii Te voy a ser sincero, ese tipo de paredes sirven para una mierda Claro, visualmente te ves muy bonito, son paredes insanas Pero incluso en un pvp de torneo o algo tóxico no sirven para nada Únicamente son para lucirte con amigos Y el tipo de paredes que yo te estoy mostrando sirven para cualquier modo De hecho necesitas empezar a practicar la pared con giro de 90 a 180 grados del lado izquierdo y lado derecho Es super sencillo y te dará unos beneficios increíbles que te estaré mostrando La secuencia es la siguiente, te agachas, presionas el botón de la glue y casi al mismo instante giras la pantalla hacia la derecha que colocas la glue Te estaré mostrando glue donde yo lo hago Eso hará que seas invencible cuando alguien te quiera espaldear O no tengas gente a la derecha Ya que te dará una cobertura exageradamente buena Además de poder salir de la pared en cuestión de minisegundos Y podrás defenderte de cualquier disparo del lado derecho Pero de igual forma tienes que practicarlo del lado izquierdo Nosotros no estamos acostumbrados a colocarla del lado izquierdo Por eso cuando nos disparan desde ese ángulo solemos tardar en colocar la pared Pero si dominas este agachamiento del lado izquierdo y lado derecho no te volverán a matar cuando te espaldeen Es muy importante que te agaches para que la pared se coloque al lado de tus pies y te dé esa cobertura increíble No pasa nada si te agachas ya que las balas te las estarán disparando de una parte que es diagonal para ti Ahora que si te disparan de frente ya es opcional si quieres colocar la pared glue agachada o parada Como puedes ver en estos clips yo coloco la pared sin agacharme y se ve increíble Así que ya es opcional Si yo también coloco la pared agachada pero cuando tengo al enemigo super pegado a mi Ahora te voy a revelar varios bugs o trucos con la pared glue Pero antes te diré algo que no cualquiera te diría Colocar paredes a 3, 4 o 5 dedos no te hace colocar la pared más rápida Puede que se ve un poco más insano por la cámara pero eso es todo Mucha gente dice Ah es que yo pongo la pared lenta porque juego a dos dedos O mucha gente te tacha de jugador lento cuando juegas a dos dedos Pero eso es una mentira, tú puedes colocar una pared igual de rápida que una persona de 5 dedos Únicamente debes ubicar los botones bien Lo que sucede es que visualmente y auditivamente es más atractivo decir Ah es que yo coloco la pared con 8 dedos Pero con la práctica puedes colocar paredes muy rápidas e incluso si tú lo deseas de manera insana Siempre que yo juego con gente random o gente que no conozco Siempre suelo decir No mames Ryan colocas la pared super rápida Juegas a 4 dedos Como puedes estar viendo en este clip Siempre que me expectan me dicen que si juego a 4, 5 o 3 dedos No sé si es de PC o si Obvio que es de PC No viste No güey no es de PC no se escucha Es de teléfono A la besia pero güey a cuánto así código o qué Cómo se mueve güey Viste cómo se mueve Sí Asesinato triple Este man quién es No sé pero pone las paredes bien rápido Asesinato triple No hombre güey Para ser de teléfono juega 8 dedos Yo creo Ojo que jugar a muchos dedos no es malo De hecho es lindo y tiene un pequeño beneficio para los jugadores de PP Pero si tú eres un jugador completo y te gusta jugar de todo No importa que seas de 2 dedos Ahora te enseñaré una técnica que es una defensa absoluta Colocas una glú enfrente Te mueves a la izquierda o a la derecha Y en la mitad de la glú colocas otra pared Y ahora tendrás una mejor visión y cobertura de tus enemigos Esto te lo recomiendo cuando te estén disparando de varias partes O tengas enemigos de diferentes sitios Ahora te enseñaré un truco con el cual he estado abusando de la gente con minas invisibles Esto lo puedes usar en cualquier casa TC Subes a las escaleras Colocas una glú de esta manera Brincas y colocas la mina Ahora destruyes tu pared y tienes una mina invisible Para la gente que entra a la casa Lo mejor de esto es que la mina les explota en la cabeza Y los mata muy fácil Ellos no la pueden ver y mucho menos se lo van a esperar En la casa de Clock también puedes colocar una mina invisible de esta manera Colocas la glú saliendo un poco de la puerta superior Te subes al mueble y es todo Ahora te enseñaré varios trucos para clasificatoria o torneos Para rushear a una persona en estas casas con forma de L Colocas una pared de esta forma y brincas Así de fácil vas a sorprender y matar a la gente que esté arriba También puedes colocar una pared en esta subida y tendrás todo el techo para ti solito La verdad que estos trucos son hermosos Pero es que además tengo cientos de trucos más con paredes glú Pero que no te puedo enseñar aquí porque sería un video super largo Pero te lo voy a revelar en los siguientes videos Así que si no quieres perderte estos trucos o bugs Suscríbete a este canal y dame like Para que seas de los primeros en ver estrategias secretas que no te he contado todavía Y nada guache espero que te haya gustado el video Y nos vemos muy pronto en otro video ¡Suscríbete al canal!